Bailando este cuarteto rojero Tengo para darte todo lo que quieras mi amor Yo te doy mi vida, todo mi amor y mi pasión Y si no te alcanza también te doy mi corazón Y si no te alcanza te doy también mi corazón Hace lo que quieras, lo que tú prefieras mi amor Y no me rechaces y no voy a perder la razón Pero no me pidas que deje el cuarteto y el rock and roll Pero no me pidas que deje el cuarteto y el rock and roll Y te doy todo mi amor Saltando, saltando, cubriendo esa cinturita y bailando Tengo para darte todo lo que quieras, mi amor Yo te doy mi vida, todo mi amor y mi pasión Y si no te alcanza te doy también mi corazón Y si no te alcanza te doy también mi corazón Hace lo que quieras, lo que tú prefieras, mi amor Y no me rechaces, no voy a perder la razón Pero no me pidas que deje el cuarteto y el rock and roll Pero no me pidas que deje el cuarteto y el rock and roll Cuarteto rock, 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 cuarteto rock Rock, rock, cuarte rock Y te doy todo mi amor